Hola, soy Diego Ejibillo, bienvenido a mi cocina, imán para berenjena en salsa de soja, plato riquísimo, súper fácil, que todo podemos hacer en nuestra casa, así que vamos corriendo y entrar a mi cocina. Hemos cogido un bol y hemos llenado un poquito la mitad de agua, lo que vamos a hacer, añadimos sal, a nuestro gusto, un poquito más, añadimos nuestras berenjenas que las hemos cortado en rodajas y con un plato, más o menos que pese, un plato hondo, lo hundimos, ¿para qué? Con mucho cuidado, lo que vamos a hacer es que la berenjena quite ese sabor agrio y lo vamos a dar unos 15 minutos. ¿Para qué ponemos el plato? Para que tenga toda la berenjena hundida y coja el sabor, así que lo vamos a dejar unos 15 minutos. Ya han pasado los 15 minutitos, cogemos nuestras rodajas y lo que vamos a hacer, muy importante, ahora secar la berenjena una a una, para mí esto es uno de los pasos más importantes, tenerla seca, así que una a una lo vamos a ir secando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Más o menos vamos a echar unas 3 cucharadas, 3 o 4 cucharadas de salsa de soja dulce, más o menos una, dos y tres. Ahora vamos a añadir unos 30, más o menos unos 30 mililitros, como veis, de zumo de limón. Por último, media cucharada de jengibre en polvo. Lo mezclamos todo bien y añadimos nuestras rodajas de berenjena. Y lo vamos a dejar más o menos 30 minutos, que se mezclen bien los sabores, con el sabor de... porque esta receta me encanta, es súper fácil de preparar, así que unos 30 minutitos, vamos a ir mezclando. Y veréis, chicos, qué plato más rico nos va a quedar. Cogemos una sartén y añadimos aceite de oliva olealia en la base y lo ponemos a calentar a fuego medio. Ya tenemos el aceite caliente, lo que vamos a hacer, añadimos una cebolleta en juliana. Y, como siempre, vamos a añadir un poquito de sal y lo vamos a dejar sofreír más o menos 5 o 6 minutitos. Veis, como hemos sofrido un poquito la cebolleta, vamos a añadiendo poco a poco nuestra berenjena. Y vamos a preparar un plato riquísimo, diferente. Así que vamos a dejar sofreír la cebolleta con la berenjena. Y vamos añadiendo poco a poco después, la salsa del marinado. Así que añadimos toda la berenjena y añadimos la salsa. Veis como se ha dorado, vamos añadiendo un poquito de la salsa que hemos preparado antes y vamos a dejar que se caramelice todo a fuego medio. Y veis, chicos, que plato más rico nos va a quedar. Así que lo vamos a dejar que se caramelice un poquito a fuego medio y vais a ver el resultado final.